... Hablaban hace un momento Axel y Eric con el diputado Carlos Vázquez Sastre de una foto, la foto de una conferencia de prensa en el día de ayer en el Hotel Sheraton, de los presidenciables de UNA, del Frente Cambiemos y del Frente Progresistas. Estos tres candidatos a Presidentes de la República Argentina se reunieron en torno a un mismo imperativo, pedirle a la presidencia de la República Argentina y al candidato a Presidentes del Frente para la Victoria, seguridad para que las elecciones del 25 de octubre del 2015 se desarrollen en un ámbito, en un clima de normalidad. No llamó la atención esta foto, no sorprendió para menos, en todo caso fue consecuencia de una serie de hechos que se desarrollaron durante este fin de semana, pero que además hay que recordar, hay que tener un poco de memoria, de perspectiva, fue buscada, fue en alguna medida digitada o empujada por una parte importante de algunos medios de comunicación de la República Argentina y por algunos actores políticos y económicos influyentes de la realidad de nuestro país que buscaban justamente esto, la unidad de la oposición alrededor de un mismo eje, de un mismo imperativo que permitiera abrigar esperanzas para una hipotética segunda vuelta, no para la primera vuelta el 25 de octubre, queda claro que no se piense eso, se piensa en una segunda oportunidad, en una segunda oportunidad donde el candidato mejor posicionado de la oposición traccione, junte todos los votos de quienes van a quedar fuera de escena. El tema es, Eric y Axel, es en qué medida también esta foto fue también un escenario de disputas en torno a quién va a quedar en la segunda vuelta y en todo caso, quiénes van a ser los candidatos mejor posicionados para el balotaje de segunda vuelta, si se produce, como algunas encuestas permiten prever. Lo que queda claro es que es una excusa esta foto, en todo caso han encontrado un motivo para poder reunirse de manera abierta, algo que se viene discutiendo de hace tiempo, en todo caso se encontró la oportunidad para poder encontrarse y para poder trabajar de manera abierta, de cara a la sociedad con un acuerdo político en el día de ayer y en el día de hoy que le permita a la oposición de la República Argentina empezar a pensar en común. El tema es que mientras esto se hace no se discuten de otros temas que a la sociedad le importan y eso en alguna medida también le interesa a los candidatos de la oposición de la República Argentina. No hablan de economía, no hablan de política, no hablan de proyecto institucional, no hablan tampoco de en qué medida se va a continuar con lo bueno que ha hecho este gobierno y en qué medida se va a modificar lo que creen que debe cambiarse. Esta es una cuestión fundamental en la coyuntura electoral de la República Argentina. Muchos ruidos y pocas nueces, porque en definitiva queda claro, lo dicen dirigentes importantes de la oposición en la República Argentina, a nivel local también lo acaba de decir el diputado Vázquez Sastre, es parte del juego electoral y creo que en alguna medida la importancia, la magnitud, el impacto de imágenes como esta va a ir perdiéndose en el transcurso de los días, cuando a la sociedad le queda claro que en definitiva se está planteando un tema para instalarlo como motivo de debate, pero no hay ninguna posibilidad de ponerlo en práctica, ni por parte de la oposición ni por parte del oficialismo. ¿Cuál es la idea? La idea es juntarse, la idea es la unidad, pero no es la idea de los candidatos de la oposición. No la boleta única electrónica. No hay boleta única electrónica, creo que además no solo lo decimos nosotros, lo hemos planteado en sesión abierta en uno de nuestros primeros programas, sino que además lo han planteado dirigentes importantes de la oposición, lo han planteado también los encargados de instalar el sistema operativo en algunas provincias de la República Argentina, en Salta y en Capital Federal, no hay tiempo físico para sobre todo formar a los electores en la boleta única. Esta es una cuestión fundamental que hemos planteado. En el día de ayer lo que plantearon los candidatos de la oposición es que pedían mayor transparencia, que cada ciudadano tuviese la oportunidad de ver reflejada su intención de voto en lo que definitivamente quede contado. El tema es que parece que hay que realizar un trabajo pedagógico en 50 días, esto es virtualmente imposible. Lo saben los presidenciables, sin embargo terminan haciendo declaraciones estentorias que en todo caso buscan instalar un eje de debate falso. Lo que hay que empezar a discutir en la República Argentina es proyecto político, proyecto económico, proyecto de gobernabilidad de poder del país y creo que a algunos consultores, especialmente Mauricio Macri, eso les interesa que no se hable. Gracias Jorge. Nos vemos en un ratito nada más. Es momento de hacer una pausa y al regreso continuamos con el resto de los temas. Gracias por ver el video.